El pueblo argentino tiene hambre, pero quienes más hambrientos se encuentran en este país son los políticos, porque cometieron una verdadera bajeza los senadores que se aumentan sus dietas cuando el pueblo tiene hambre. De esto vamos a hablar y por supuesto también acerca del FBI que confía en que Irán intervenga en las elecciones estadounidenses. Están haciendo hasta lo imposible, hasta lo imposible por señalar a Irán como el enemigo número uno e irse a una guerra a como de lugar. También hablaremos acerca del nombramiento de un cuestionado juez en la Corte Suprema de Argentina. A él lo coloca este presidente Javier Milei y esto lo hace frente a una ola de indignación por parte de la ciudadanía. Y también nos vamos a ir hasta el otro lado de la guerra, donde las fuerzas ucranianas que han ocupado parte de la región rusa de Kurz han estado cometiendo atrocidades contra civiles. Esto y mucho más para que se queden con nosotros aquí en el Chapucero USA. Y por supuesto arrancamos con esta información de Estados Unidos, donde la comunidad de inteligencia estadounidense está completamente segura. No hay nada, nada, absolutamente nada que los haga cuestionar esta supuesta, digamos, participación de Irán en un intento de hackear las campañas presidenciales del candidato republicano Donald Trump, también la del presidente Joe Biden y ahora de su vicepresidenta Kamala Harris. De acuerdo con el FBI y varias otras agencias de inteligencia, Irán es el que ha negado, obviamente, Irán sería el presunto responsable de intentar como tal destruir las elecciones en Estados Unidos. Y todos sabemos que hay una persona, o bueno, hay un grupo político, un grupo económico que no quiere que Donald Trump llegue al poder, porque prácticamente todos los negocios que tienen se irían a la basura. No Irán como tal, sino en general el grupo económico detrás del Partido Demócrata. Pero obviamente Irán ha negado todas estas acusaciones, ha desafiado a Estados Unidos a que por lo menos, por lo menos mínimo aporte pruebas y que los acusen realmente de supuestamente hackear y supuestamente intentar destruir las elecciones estadounidenses. Entonces, estamos hablando del FBI, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y la Agencia de Seguridad Cibernética. Ellos publicaron una declaración conjunta acusando a Irán, a Irán de intentos de avivar la discordia y socavar la confianza en las instituciones democráticas. La comunidad de inteligencia confía en que los iraníes, mediante ingeniería social y algunos otros esfuerzos, han buscado acceder a individuos, a individuos que tienen precisamente acceso directo a las campañas presidenciales de ambos partidos. Según la agencia, estas actividades incluían robos y revelaciones y buscaban influir en el proceso electoral estadounidense. Afirmaron que la estrategia no es nueva y que tanto Irán como Rusia ya habían participado en actividades similares anteriores. Moscú obviamente negó constantemente estas acusaciones de la intromisión en las elecciones. Una cosa es que Donald Trump mencione a Vladimir Putin porque tienen una buena relación y otra muy diferente es que a Moscú le interesen las elecciones. Una vez que terminen, después de noviembre, una vez que terminen las elecciones, que los ciudadanos de Estados Unidos escojan a su representante, en ese momento le va a tocar a Vladimir Putin acercarse con el nuevo líder. Independientemente de quién sea, Kamala Harris o Donald Trump, tratará Vladimir Putin de ver si el nuevo líder tiene la intención de un acercamiento con Rusia y detener el conflicto en Ucrania. Eso es todo lo que va a ocurrir. Por eso no le interesa a Vladimir Putin las elecciones, porque con ambos, con ambos candidatos, las tiene de perder. Esta declaración también argumentó que Irán considera el actual ciclo electoral estadounidense como particularmente importante en términos del impacto que podría tener sobre sus intereses de seguridad nacional, lo que aumenta la inclinación de Terán a tratar de dar forma al resultado. ¿Por qué acusan a Irán? Ustedes se preguntarán y es muy sencillo. Hace unos días, el presidente, el expresidente Donald Trump, salió a dar una rueda de prensa y en esta señaló algo muy interesante. Si él regresaba a la Casa Blanca, iba a intentar tener una buena relación con Irán, detener los conflictos y acercarse a Irán como un amigo. Obviamente Estados Unidos, bueno, el gobierno de Biden, no puede permitir que esto ocurra. En el momento en el que Donald Trump dijo, yo voy a ser amigo de todos con los que en este momento está enojado Estados Unidos, en ese momento tuvo o bueno, tiene en la mira a todo, todo el bloque del Partido Demócrata y aquellos empresarios, aquellas fuerzas externas que estén interesados. Y se acabó, porque no puede ser amigo de los que hoy son enemigos, porque los que tienen el poder no van a querer soltarlo. Y nos vamos precisamente a esta zona, a lo que sería Rusia, donde las fuerzas ucranianas que han estado ocupando parte de la región rusa de Kurs, habrían estado cometiendo atrocidades utilizando a civiles, a civiles como escudos humanos. Precisamente lo dio a conocer el comandante de las fuerzas especiales, Ahmad, de la República Chechena de Rusia. Él compartió una publicación esta noche de lunes en Telegram, y precisamente contó un episodio que, donde él fue testigo en la ciudad fronteriza de Sutsa, donde dijo que las tropas ucranianas habían entrado a una casa residencial donde habían menores en su interior. En ese edificio, dijo, se instalaron en la planta baja, persiguieron a los niños, a los maestros, hasta la parte superior, para usarlos como escudo, porque en el exterior se encontraba el ejército ruso. Dijo que esta práctica está muy extendida, que así es como funcionan estos mercenarios. Alaudinov afirmó que las imágenes en primera persona filmadas por los ucranianos habían terminado en manos rusas y mostraban precisamente la brutalidad de las fuerzas de Kiev contra los civiles, civiles rusos. Alaudinov también dijo que no tenía palabras para describir a estos ucranianos después de ver las imágenes que portaban ellos mismos prácticamente como una insignia. Recibió una gran cantidad de fotografías en las que había civiles, a las que les dispararon lamentablemente a quemarropa, en la cabeza y por la espalda. Lamentablemente todos esos civiles perdieron la vida. Estas fueron las condolencias que dio y al mismo tiempo, y lamentablemente, prometió venganza. También expresó su absoluta confianza en la victoria militar. El enemigo ya se ha roto los dientes, ha comprendido que no pasará por nuestro sector. Moscú ha acusado a las fuerzas ucranianas de cometer atrocidades en territorio ruso. Ha afirmado que Kiev ataca indiscriminadamente a los civiles. Y según datos oficiales, al menos casi 20 personas han perdido la vida. Más de 140 resultaron heridos por las fuerzas ucranianas en la región rusa de Kursk. Mientras continúan estos combates en la frontera, han aparecido videos en las redes sociales que muestran a estas tropas ucranianas tomando a personas en las calles, les vendan los ojos y las suben a camiones. Las empujan y se las llevan a lugares completamente desconocidos. Y si ustedes creen que la ONU o cualquier otra agencia internacional va a meter las manos, por supuesto que no, porque el que lo está haciendo no es Rusia, es Ucrania. Y nos vamos, nos vamos por supuesto hasta Argentina. Aquí vamos a hablar primero de una persona, digamos que polémica en este país. A partir de este miércoles, a partir de este miércoles 21, el juez Ariel Lijo va a acudir al Senado, este Senado que definitivamente le ha dejado mucho, mucho que deber a los ciudadanos argentinos, va a acudir a este Senado para responder las preguntas de la Comisión de Acuerdos, esto en el marco de las nominaciones. Las nominaciones para la Corte Suprema de Justicia, que fue de hecho impulsada por Javier Milley. Hay varios dirigentes, opositores y oficialistas que están cuestionando esta idoneidad y sobre todo la honorabilidad del juez, por lo cual están intentando que se detenga este proceso de lanzarlo a la Corte Suprema. Todos los que estuvimos en el Senado advertimos lo que implica que Ariel Lijo sea el juez de la Corte Suprema. No solo no tiene el nivel académico para integrarla, sino que además está sospechado de enriquecimiento ilícito. ¿Cómo vas a poner a una persona presunto, sospechoso o culpable de enriquecimiento ilícito para que sea el juez de la Corte Suprema, para que tenga el control de uno de los poderes más importantes de un país? Llama muchísimo la atención que el presidente Javier Milley insista tanto en colocar a su amiguito Ariel Lijo como presidente, como juez de la Suprema Corte. ¿Para qué? ¿Para qué quiere Javier Milley a una persona que es sospechosa de enriquecimiento ilícito? ¿Acaso, acaso tuvo algo que ver? Es una pregunta, es una pregunta válida. ¿Por qué quiere que coloque en Ariel Lijo como juez de la Suprema Corte? Sí, es presuntamente un criminal. La diputada nacional de la coalición cívica, Marcela Campagnoli, dijo el presidente fue mal asesorado. Ya ha dicho que la política lo aburre y que solo se va a dedicar a mejorar la economía del país. Ok, pero es raro que busque transparencia en todas las áreas, menos en la más importante que es la Corte Suprema. El hecho de que coloque o seleccione a Lijo es un poco preocupante. Hay una casta también en la justicia. La casta es Ariel Lijo. ¿Por qué lo quiere colocar en ese lugar? Es un cachetadón que recibió el peronismo con todo el escándalo de Alberto Fernández, que ya es grande de por sí, pero esto no quiere decir que ahora, en lugar de aprovechar el escándalo que tiene Alberto Fernández para tapar y poder hacer los movimientos que quiera, venga a colocar a alguien como Lijo. La legisladora también cuestionó la frecuencia del aumento de las dietas de los senadores, pero reclamó un incremento para la Cámara Baja. Hoy los diputados ganan aproximadamente 3 millones de pesos. Estaría bueno establecer un índice en común de aumentos porque el costo de vida en la ciudad, por ejemplo, de Buenos Aires, crece para todos. Muchos diputados que son del interior han dejado de llegar al recinto porque no pueden pagar el hotel. Están ganando 3 millones de pesos. Los ciudadanos no ganan ni siquiera eso. Ningún trabajador, ninguno, pueden llegar en un autobús, por ejemplo, aunque tengan que esforzarse mucho y llegan, participan en la reunión y se regresan a su respectivo estado. Eso puede ocurrir porque dinero tienen, a diferencia de los ciudadanos. Y precisamente vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar del tema del Senado. Tanto los congresistas como el Senado de Argentina aprobaron la noche de este lunes un nuevo aumento en las dietas de los legisladores. Sin importar la polémica que ocurrió en el pasado mes de abril por un intento de aumentarse también las dietas, los senadores y diputados, digamos que, tomaron esta decisión de votar a favor de recibir un incremento. Este incremento va a ser retroactivo de 6.5% en asignaciones. Van a recibir en dos tramos. La mitad, la mitad de lo que sería julio, del primero de julio pasado, y el 3% restante sería desde el primero de agosto. No pierden, definitivamente los senadores y los diputados no pierden absolutamente nada. La Comisión Negociadora Paritaria del Congreso, que reúne de hecho a las agrupaciones sindicales que representan a los trabajadores y a los representantes de ambas cámaras legislativas, se reunieron precisamente para resolver este aumento. Los diputados no van a recibir este aumento acordado. ¿Por qué? Porque afortunadamente el presidente de esa cámara, Martín Nehmen, decidió en junio, cuando precisamente estaban intentando también realizarse un nuevo aumento, decidió asignar una especie de cuadro de aumentos. Estableció que las actualizaciones salariales de los diputados, los diputados no están atadas a las del resto del personal legislativo. Por ejemplo, aquellos que se dedican a apoyar en el recinto o incluso los trabajadores del mismo, porque hay diversos personales, ya sea de la limpieza, ya sea de logística o, en fin, aquellos que se dedican a mantener el lugar, a mantener el recinto en las mejores condiciones. Ellos, ellos sí van a tener su respectivo aumento, pero los diputados, no. Esto no cuenta para los senadores. Ellos van a ganar nueve millones de pesos argentinos. Serían poco más de nueve mil quinientos dólares al mes en bruto, sin los descuentos impositivos de la seguridad social, nada. Van a ganar nueve mil quinientos dólares, que son cerca de, en México, ciento ochenta mil pesos mensuales. Obviamente, esta noticia ha generado un rechazo a través de las redes sociales porque se trata de nuevamente abusar de su poder. Ningún ciudadano, ningún trabajador profesional, empleado en zonas alejadas, labores de riesgo, nadie, absolutamente nadie, está ganando en este momento nueve millones de pesos. Porque, según el Senado, tiene que ver con la inflación. Si todo está subiendo de precio, quiere decir que se tienen que incrementar los salarios. ¿Por qué no colocan, entonces, una especie de ley que obligue a las empresas, que obligue a los ministerios, a también incrementar los salarios? Porque, así como senadores consideran que hay un aumento, hay muchos ciudadanos que siguen ganando lo mismo. A pesar de la inflación, a pesar de que la situación es lamentable en el país, no tuvieron un aumento de su salario. Las empresas se lavan las manos. Ganan lo mismo, mientras todo aumentó horriblemente de precio. Estas críticas recaen sobre todo en la clase política en general. Los políticos están sacando las uñas, están demostrando realmente cómo son. Y, obviamente, el que se ve más afectado por todo esto es el gobierno de Javier Milei. El presidente ha decidido recortar al máximo los gastos del Estado bajo el argumento de que no hay plata. Y corrieron a muchísima gente. Y corrieron a muchos ciudadanos. Muchos ministerios incluso cerraron. Habían incluso casos de personas que ya estaban a días de jubilarse y les dijeron, mira, aquí está tu papelito, a partir de mañana ya no te presentas. Y no hay jubilación. Y no hay jubilación. Abandonó al pueblo. Porque le conviene. Porque no hay plata. Pero sí hay plata para los políticos. Sí hay plata para los legisladores, para los senadores. Yo me pregunto si el día de mañana, cuando se lleve a cabo un proceso electoral, tú, ciudadano argentino, vas a salir a votar por alguno de estos políticos que quieras recibir o repetir el cargo. Porque nueve millones son una joya. Sobre todo en un momento en el que la situación económica es tan terrible. Y uno pensaría, bueno, Javier Milei, ¿qué es lo que va a hacer? Si se supone que no hay plata. Si se supone que debería proteger a los ciudadanos. Porque él lo dijo. En lo político, prácticamente puso a su hermana para que sea la encargada de la política. Pero en el tema económico, es lo que él quiere arreglar. Tiene al país en una crisis. Él lo dijo. Porque lo platicábamos incluso en el en vivo de la noche en mi canal Gaby López Informa. Él dijo que iba a haber altos y bajas. Dijo que sí, iban a enfrentarse a una situación complicada al inicio como todo cambio, pero que iba a realizar una reestructuración que colocaría a la economía del país en una situación mejor. Eso fue lo que dijo. Bueno, pero no todo es la economía con recortes y decir no hay plata y se acabó. Cuando hay un aumento en el salario de los políticos. El presidente Javier Milei ya salió a dar un comunicado, ya salió a hablar sobre este tema y su mensaje fue interesante. Cuestionó duramente a todos los senadores por haber aprobado este aumento de salario, sobre todo en el marco del ajuste que él está realizando, que su gobierno está haciendo en beneficio de los ciudadanos y ellos vienen a traicionar al pueblo argentino. Y esta fue la acusación a través de su cuenta de ex. El mandatario Javier Milei dijo el aumento del sueldo del Senado es una traición al pueblo argentino. Los sueldos del Poder Ejecutivo se encuentran congelados desde el 10 de diciembre del Poder Ejecutivo, o sea, el suyo. No hubo aumento de sueldo para los ministros, para los secretarios, para los subsecretarios, tampoco para mí, que además renuncié a mi jubilación de privilegio. ¿Por qué? Porque esta administración entiende que el esfuerzo lo tiene que hacer la política, no la gente trabajadora, la política, porque ellos pagan impuestos. Expreso mi máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores. Hace poco se ven aumentado el sueldo a 7 millones de pesos, pero parece que no les alcanza, que no es suficiente, y hoy se aumentan el sueldo a 9 millones. En abril se aumentaron el sueldo a 7. Un par de meses después, a 9. Si nos despistamos, dentro de un par de meses van a ganar 20 millones de pesos. Eso es lo que realmente quieren. ¿Quién cobra nueve palos por mes? Nadie. Absolutamente nadie. Mientras millones de compatriotas se esfuerzan por salir adelante tras la catástrofe económica generada por Sergio Massa, la Cámara de Senadores debería tener empatía con los argentinos y no tomarles el pelo aumentándose el sueldo todos los meses. Parece que no comprenden que el sueldo que perciben sale de los impuestos que pagan todos los argentinos. Imagínense que como ciudadano argentino dijeras, ¿sabes qué? No voy a pagar impuestos. Ya no voy a pagar nada. Ya me tienen hartos que utilicen mi dinero para este tipo de cosas. El gobierno como tal colapsaría porque necesitan ese dinero, ese presupuesto para poder tener el manejo del país. O quizás deberían de hacer el Senado y la Cámara de Representantes como una especie no de trabajo, no de trabajo, sino simple y sencillamente como una participación ciudadana. Si tú, ciudadano, quieres ayudar a mejorar las leyes, ayudar a que el país esté mejor, puedes lanzarte como candidato, ser diputado, ser senador, eso sí, no vas a percibir un salario porque no es un trabajo. Estás participando como miembro del gobierno ayudando en el tema de las leyes. Nada más. Imagínense que al Senado le quitan presupuesto. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Falta ver si realmente Javier Milei se va a atrever a tocar a los senadores, a los diputados por una simple y sencilla razón. Necesita leyes. Necesita aprobar ciertas leyes y este mensaje suena muy bonito. Pero también hay que tener en consideración que el aumento de los salarios de los senadores y de los diputados surge casualmente cuando Milei necesita una ley. No es sospechoso. Puede ocurrir. Pero surge. Cobrar nueve millones de pesos, dijo Javier Milei en su mensaje, en este contexto es más que una burla. Es traición al pueblo trabajador. Una vez más, la casta política se niega a soltar sus privilegios mientras el pueblo sufre las consecuencias. Repudió cada una de las firmas que dieron lugar a este despilfarro a favor de los políticos y en contra, en contra de los argentinos. No sé quién fue el responsable de semejante burla. Eso fue lo que señala el mandatario. Pero quienes han avalado estos atropellos, estos atropellos a los trabajadores, sufrirán las consecuencias en las urnas cuando el pueblo se exprese mediante el voto. Y nuevamente, es un mensaje muy bonito por parte de Javier Milei, pero para que se aprobara esto, tuvo que participar también su partido. Su partido también lo aprobó. Ese es el detalle más importante. Esperemos que también ellos sean castigados, por supuesto, porque han logrado destruir todo lo que Javier Milei quería. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.